Gualo Silvas, vocalista de banda MS, contesta a críticas. Hoy me mandaron mensaje diciendo que en banda MS no me daban canciones porque ya no alcanzaba los tonos. Ante estos comentarios que le hicieron, el intérprete respondió de la mejor manera que podía, cantando. Bueno, me han dicho que mi rango bocal no es tan amplio y que hay canciones que no alcanzan. Por ejemplo, probamos. El color de tus ojos se robó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón. El color de tus ojos se robó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón. El color de tus ojos se robó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón. El color de tus ojos se robó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón. ¿Será que no lo alcanzo? Puede ser. Desde luego, al ser una de las voces privilegiadas de la música mexicana y además ser admirado por sus colegas, ellos le llenaron de merecidos halagos a su potencia y calidad vocal. Es obvio que Walo Silva sí canta y muy bien. Si me hubiera atrevido a ser un lado, mi orgullo decirte que te amo y me aterra a pensar.